Tenemos conectada a Nedín Osman para dar cuenta de esta situación triste por la pérdida de un compañero y por otro lado, el no poder comprender por qué se le exigió que volviera a dar clases con esas patologías de base. Buenas noches, lamentamos la situación en primera instancia. Gracias por el contacto. Buenas noches, buenas noches. Sí, nosotros estamos conmocionados en la escuela. Carlos era un profesor muy querido, Carlos Carrizo, y era un profesor que tenía muchos temas de salud. Él no tendría que haber ido a la escuela, no tendría que haber vuelto. El problema acá es que hubo una resolución ministerial que habilitaba a las escuelas a convocar a los docentes dispensados una vez colocada la primera dosis de la vacuna. Y ese fue el caso de Carlos. Él era suplente y por estar precarizados, él temía perder sus horas y, bueno, volvió a la escuela, tuvo dos semanas dando clases, se contagió y falleció ayer. Y en este momento tenemos tres compañeros más que están enfermos. El secretario Josué, que está luchando por su vida, así que espero que tengan fuerza. Y dos compañeras docentes, una docente y una preceptora que también están contagiadas, pero están mejor, están en sus casos. Ahora, de todas maneras, la ley que se modificó precisamente este año con relación al año pasado, es decir, no solamente a los docentes, aquellos que han sido vacunados ya con la primera dosis, la ley le exige a las empresas, en este caso a las escuelas o a cualquier otra actividad, a volver a trabajar. Lo pasa a los periodistas, a todos, digamos, no solamente a los docentes. Tendrá que ver el gobierno nacional cómo se modifica o cuáles son las personas que pueden estar habilitadas por más que tengan una dosis. No sé cuál es tu pregunta, o sea, más allá de la ley que se haya sancionado, me parece un acto criminal del gobierno provincial habernos enviado los docentes a las escuelas. Yo misma soy dispensada y estuve muy cerca, muy próxima de entrar dentro de esta resolución. La pregunta concreta, la pregunta que usted me... es muy concreta, no es un problema provincial, es la ley nacional donde la provincia sí ha adherido. Por eso digo, lo que se tiene que revisar es la ley para que no todos aquellos que hayan recibido una dosis estén necesariamente obligados a volver a trabajar. Habrá que ver qué patologías hay entre una y otra, porque a lo mejor algunos pueden venir y no tener problemas. Y otro, como en el caso de ustedes que están mencionando y de los otros profesores, que también están con dificultades, deberían tener o estar efectuados, debería la ley tener algunos parámetros que pueden efectuar algunas patologías a no volver a trabajar. Y lo que pasa es que yo los vengo viendo a ustedes, que vienen informando sobre cómo se han duplicado los casos en los últimos 14 días, el colapso sanitario que hay en los hospitales y de cómo ha bajado la edad para los pacientes que quedan graves con esta enfermedad. Entonces, es un poquito una contradicción defender esta ley, de la que yo no estaba al tanto. Pero de todas maneras, el gobierno provincial podría tener su propio criterio y darse cuenta que si nos íbamos... o sea, ¿por qué tenemos que estar en esta situación? Esto era prevenible, la muerte de Carlos se podía prevenir. Esto son muertes innecesarias, no tenemos por qué morir docentes y personal de salud y de la comunidad educativa por una presencialidad que solamente es... El único objetivo que tiene en este momento es las apariencias, mantener una apariencia, está pensado en pos de las elecciones que se vienen y para satisfacer las demandas de los empresarios. No está pensado para la comunidad educativa, ni siquiera para los estudiantes. Bueno, en términos generales, ¿no? Si hubiera un deseo de garantizar la educación en este momento, el gobierno tendría que haber puesto presupuesto en los recursos que nos hacen falta para la virtualidad. Igual que el año pasado, somos los docentes los que ponemos nuestro celular, nuestra computadora, nuestro internet y trabajamos horas extra desde la virtualidad. O sea, no debería ser así, el gobierno debería haber previsto esta situación. Tuvimos todo el año pasado para tomar nota y no fue el caso. Claramente estamos viendo que el resultado de las políticas educativas es nefasto. Nadiemi, ¿cómo se transita este dolor por la pérdida y por otro lado la indignación, de no tener los recursos, de que el compañero haya estado precarizado y por una cuestión netamente económica decidió volver a la escuela porque perdía horas? Y esas horas significa dinero, dinero para vivir, dinero para transitar el día a día. ¿Cómo se trabaja eso en el núcleo, no? Dolor y bronca a la vez. Los docentes nos sentimos, sentimos que para el gobierno somos un número, que no somos vidas, que no somos personas, que no somos trabajadores valiosos. Yo todo el tiempo, no es solamente un Carlos que falleció ayer, sino que como te conté, o sea, tenemos otros compañeros que están mal y además todo el tiempo nos estamos enterando de docentes que fallecen. Hoy fallecieron otros dos docentes más. Falta mucha información también, nos enteramos cuando fallecen nuestros compañeros, no nos enteramos cuando están enfermos, no nos enteramos de los contagios en el momento. Nadine, muchísimas gracias por esta comunicación con Crónica Central. Bueno, hasta luego. Bueno, ahí estaba. Un profesional de la educación, un profesor que ha fallecido, acompañamos a toda la institución educativa por esta pérdida.